No, no va a tener servicio de transporte urbano. Las cinco empresas urbanas, Sibisibi, Santana, San Jorge, El Urbano y Unión Bus, no van a salir a prestar servicio. A partir del primer servicio que vendrá este tipo, cuatro y media. Entonces, media y larga podemos decirle a la gente que va a haber, que se quede tranquilo. Normal, porque ellos han cumplido. Y ellos son los que menos pueden recaudar hoy en día. ¿A los interurbanos están pagando? Sí, ellos han terminado. A ver, no te voy a dar nombre de empresa, pero tengo empresas que han mostrado voluntad de pago. Tengo una empresa que se está cayendo a pedazos, no te voy a dar nombre, y el señor, el empresario, ha ido aportando todos los meses 100.000 pesos. Los compañeros están conformes, están conformes. Así como también tengo una empresa grande que ha ido y ha pagado todo en un solo pago. ¿Por qué acá no? Y reciben menos, menos subsidios siempre históricamente las interurbanas, ¿no? Ajá, obvio, obvio. Menos subsidios, porque no tienen la SUBE. No tienen SUBE. Es así. Entonces ellos trabajan día a día con el pago, que esto, que el otro, de los abonos de trabajo, lo que sea. Pero hoy, las empresas grandes, como sean las urbanas, que reciben millonadas. Y yo tengo los números, les manejo los números. A ver. Y me estaba olvidando también de que ellos reciben la tarifa plena. ¿Cuál es la tarifa plena? Aquel pasajero que paga el boleto 8.25. Ah, sí. Claro. ¿Y cuáles son los números que ustedes manejan de las empresas urbanas? ¿Perdón, cómo? Usted dice, y yo manejo números. ¿Cuáles son los números de las empresas urbanas? Las urbanas son de los ATS y los subsidios provinciales. Esos son los que podemos verificar nosotros. ¿Cuántos, cuántos? Ahora, de la tarifa. ¿Vos me estás hablando del número? Exacto. Y las empresas, a ver, en este momento no tengo el machete como quien lo dice, pero vos saca la cuenta. Salen también beneficiadas con el subsidio provincial, que este mes le suben a 420 millones. Y los ATS, no voy a divulgar los números, no los voy a divulgar, pero estoy seguro que yo tengo los números. Si vos tenés algún momento libre, te venís por el gremio, yo te muestro los números. Que en algún momento esto ya me va a llegar el cansancio, y lo voy a esgrimir y le voy a mostrar a cada uno. No queda bien, no queda bien. Bien, ¿ATS es aporte al Tesoro Nacional? ¿Cómo? ¿ATS es el anticipo que reciben del subsidio nacional? No es subsidio nacional. Son las personas que tienen, como se dice, jubilados. Claro, el beneficio de la gratuidad y que por sube Nación paga eso. Exactamente. Ah, bien, que eso debe haber tenido actualizaciones también. Exactamente. Claro. Porque mientras más sube el pasaje, más montos reciben él. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!